¿Tienes un año vas a comprar? 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 El payaso de Rafael metido ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, amiguitos, que me aburro. Hola, ¿me llevas? Valgo nueve euros nada más. ¿Estás peor? Eso es de los muñecos de Disney. Oye, ¿no vimos las sombrillas? ¿La qué? Las sombrillas para el baño. Ah, sí, las sombrillas. No. Llámame, si yo tengo así. Vámonos ya. ¿Por qué? Pues a comprar lo que quieras. Vámonos. ¿Es el que se corta de la noche? ¿Sí? No. No sé si fuera de cómo le me he llorado. ¿Cómo? Sí, no. ¿Qué? No sé si fuera de cómo le me he llorado. Ah, es igual. Vamos rapidito para ver si le encuentro. No sé si fuera de cómo le he llorado. Pues nada, hay que ir comprando. Yo no celebro esto, ¿eh? Pero bueno, hay que ir comprando. Oye. Bueno, la fecha de hoy, no sé qué fecha, estamos a 19, 20. ¿Otra vez? ¿Qué pesado? Mira, la he botado ya. ¿Cógele qué, cógele? No, 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 tú. Oye. ¿Te lo hago, Freddy? ¿Me voy? No, 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 no. Gracias por ver el video.